Ya se encuentra también en la línea nuestra querida orientadora y naturista. Bienvenida, doctora Janet, buenos días. Muy buenos días, Tania, y muy buenos días también, Teresa, que ya la tenemos aquí en la línea. Y bienvenidos a todos ustedes aquí a su programa Vida y Naturismo. Habla su servidora, Janet Ramírez. Y muy contentos porque mañana precisamente vamos a ir a Santa María del Valle, precisamente a ver cómo les fue en este primer mes de tratamiento naturista. Muchas personas ya también van a empezar a hacer su purga del hígado. Tan importante realizar una limpieza hepática. Tan importante en estos tiempos. Y en todos los tiempos mantener un sistema inmunológico de alta calidad. Precisamente con los alimentos que son la fuente, la base, el alimento para todas las células. Porque una célula depende de lo que comemos. O la podemos enfermar, o la podemos regenerar, o le podemos mantener y darle una calidad de vida a cada una de las células. Ahorita hay muchos temas con el tema de coronavirus y es un pánico que se está creando. Pero realmente, pues no deja de ser un virus. Y un virus, al final de cuentas, se puede atenuar bastante bien con un sistema inmunológico que tenga una buena calidad. Por ejemplo, ayer mencionábamos mucho sobre el tema de los antioxidantes. Y para esto, por supuesto, que los antioxidantes van a potencializar nuestro sistema inmunológico. Les comentamos que el sistema, bueno, el Instituto Nacional de Cancerología recomienda por lo menos 3.000 unidades diarias de antioxidantes por alimento. Entonces, bueno, más bien durante el día. Entonces, ayer mencionábamos que la ciruela pasa contiene 5.770 unidades de antioxidantes. Quiere decir que supera la cantidad mínima requerida. Esto, por supuesto, es en base a 100 gramos. Pero podemos hacer combinaciones maravillosas. Por ejemplo, las pasas también nos aportan 2.830 unidades. También las moras, 2.400 unidades. De preferencia, las moras azules. También mencionábamos que la sartamora, que tiene 2.036 unidades de lo que son antioxidantes. Y así nos podemos ir también con la col, que tiene 1.770. Igual con las fresas, 1.540. Las espinacas contienen 1.260. Entonces, si se dan cuenta, todos los alimentos principalmente, los de hoja verde, tanto el betabel o la cebolla, el jitomate. Las hojas del betabel son también riquísimas en antioxidantes. El jitomate, la naranja, las uvas. Las uvas contienen 739 unidades de antioxidantes. El pimiento morrón rojo y chicharro. Entonces, si se dan cuenta, podemos hacer una ensalada y ahí ya tenemos una aportación de antioxidantes. Podemos hacernos un jugo y ahí también tenemos una buena aportación de antioxidantes. Por ejemplo, que en la ensalada tengamos la espinaca. Le podemos poner también pimiento morrón rojo. Le ponemos también germinados. Que los germinados sabemos que son potentes antioxidantes y nutrientes. Y realmente la nutrición que generan es maravillosa. Le podemos poner también aguacate, le rayamos zanahoria o betabel. Y ahí precisamente van concentrados estos antioxidantes. Ahora después podemos hacer un jugo delicioso. Por ejemplo, el jugo de naranja. Y le podemos licuar sartamoras, fresas, betabel. Y hasta le podemos poner también lo que son las moras. Y hasta le podemos agregar ciruela pasa. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ahí un jugo muy potente. Recordemos jugo de naranja. Le ponemos ciruela pasa. Unas moras. Un puño de zarzamoras. Fresas. Y betabel. Este es un jugo muy potente que lo pueden consumir. Y con esto, cuando una persona tiene el sistema inmunológico en buenas condiciones. Porque el sistema inmunológico es un ejército de células. Son muchas células las que abarcan. De hecho, en los próximos temas vamos a estar mencionando qué células son las que conforman el sistema inmunológico. Todos los anticuerpos. Entonces, mientras tengamos una buena calidad en la alimentación, que el pánico no los atormente. Hay que también estar muy bien hidratados porque, al final de cuentas, es un virus, pero un virus también se puede atenuar con buena calidad de alimentos. Así es que, bueno, ya tenemos aquí en la línea a nuestra queridísima orientadora, naturista Teresa Miranda, desde Puebla, Puebla. Bienvenida, Teresa Miranda. Hola, Janet. Hola, Tania. Muy buenos días a todos. Pues, les habla Teresa Miranda, desde Puebla, Puebla. Pues, tienes mucha razón, Janet, en todo lo que estás diciendo. Teniendo un sistema inmunológico muy reforzado, pues, cualquier virus puede pasar desapercibido en cualquier cuerpo. Porque hay que tomar nada más medidas, medidas necesarias que, pues, todas estas las debemos de tener a diario, Janet. No porque se presente un virus hay que entrar en pánico como ahorita está sucediendo, pero las medidas de higiene siempre hay que tenerlas en cuenta. O sea, lavarse las manos muy bien antes de comer, antes de ir al baño, utilizar antibacterial en las manos también nos puede ayudar. Usar cubrebocas si tenemos algún periodo de gripe o tos para evitar contagiar a las demás personas. Obviamente, sabemos que una gripe o tos es un virus que se puede ir tratando muy fácilmente, pero también no sabemos si podamos adquirir el virus que ahorita está surgiendo. Entonces, para tomar medidas precautorias, ponernos cubrebocas, destornudar, taparnos la boca con el antebrazo para evitar el fluido de la saliva. Pero si tenemos nuestro sistema inmunológico muy fuerte, pues, vamos a evitar todas estas enfermedades y disminuir el riesgo. Disminuir el riesgo porque así, con todas estas medidas que vamos a hacer, no vamos a poder agrandar la masa como se está ahorita haciendo de este virus. Así es, y sobre todo, fíjate que muchas mamás nos han preguntado, ¿qué le doy a mis hijos precisamente para potencializar su sistema inmunológico, sus defensas ante cualquier situación de cualquier agente externo? Que sabemos que el naturismo más bien lo que cuenta es el medio interno. Pero, ¿qué les recomiendas a tus pequeñitas? ¿Qué les da de comer? ¿Qué jugos les estás realizando? Para todas las mamás que también quise ser un poquito preocupadas, aquí también Teresa Miranda, que es mejor que ella que nos recomiende unos buenos remedios. Así es, Janet. Pues, ahorita recomendar mucho los cítricos. Los cítricos son muy buenos. Las frutas, como el limón, la naranja, al igual que las verduras de hojas verdes, como las espinacas, que son ricas en vitamina C, pues nos ayudan mucho para reforzar todo este sistema y mantener muy saludables a nuestros niños. El ajo y la cebolla también son muy buenos. Estos ya sabemos que si se los damos a los bebés, así, solitos o licuaditos con limón, pues no se los van a tomar, Janet, por el sabor. Entonces, pero los podemos implementar en los alimentos. En los alimentos preparándoles una sopita de verdura que contenga cebolla, ajo, todas las verduritas de hojas verdes, ahí les vamos a implementar esos nutrientes y ellos ni los van a notar, pero aún así va a quedar muy rico y se lo van a poder consumir. Los alimentos, como los antioxidantes, los frutos rojos, las fresas, que ahorita están muy ricas y están de temporada, consumirlas, Janet, un licuadito en las mañanas, un licuado con leche de soya, con fresa, podemos poner ahí unas almendras y dárselas como desayuno en las mañanas. Eso es muy bueno también, le va a reforzar a ellos su sistema inmunológico. También lo que les recomiendo mucho aquí, pues, ¿qué podemos consumir? La proteína, Janet, los garbanzos, que es un alimento que contiene muchos minerales para también las defensas y proteínas. Contiene cíncolas, contiene selenio y además es muy rica, también tiene muchos altos grasos y proteína de alto valor biológico y que nos ayuda a su alimentación diaria. Los alimentos, que digo, en las lechadas, las leches, yo no les doy a mis niñas lácteos, lo que yo les recomiendo a todas las mamás es que mejor tomemos un poquito de tiempo y aprendamos a preparar las lechadas que son muy ricas, como cuáles, Janet, como las de almendra, como la de amaranto, como la de anjonjolí o la de coco. La de almendra y la de coco se los recomiendo mucho para los niños porque su sabor es muy agradable, Janet, y aparte nos provee de muchos nutrientes para los bebés. No les causa cólicos, no les causa estreñimiento, al contrario, tienen una muy buena digestión y damos calcio puro para sus huesos y para su crecimiento es muy, muy saludable. También les recomiendo mucho los alimentos ricos en vitamina A, vitamina D, vitamina E. Esos los podemos encontrar en los alimentos rojos, como ya les mencionaba, darles jitomate, darles los arándanos, las fresas. También les recomiendo la zanahoria, la calabacita. Hace unos días les recomendamos mucho una tinga, que dimos la receta, Janet, y contiene mucho la zanahoria ahí. Pero les vamos a compartir otras recetas ahí para que las tengan y puedan ver qué alimentos pueden darle a sus niños. También les recomiendo mucho las lentejitas, Janet. Lentejas, frijol, haba, garbancitos, bien preparados para que ellos los puedan consumir. Así es, y sobre todo, mira, aquí las personas nos están preguntando dónde te encontramos. Pásanos tu dirección, tus teléfonos, antes de irnos a corte. Claro que sí, Janet. Estamos ubicados en Puebla, Puebla. La dirección es calle 119 Poniente, número 103, letra B, Colonia Granjas, Puebla. Les repito nuevamente la dirección, es calle 119 Poniente, número 103, letra B, Colonia Granjas, Puebla. Y el número telefónico es el 222-129-1234. El 222-129-1234, ahí nos pueden localizar, Janet. Excelente, maravilloso. Para todas las personas que están en Puebla, en los alrededores de Puebla, ahí está Teresa Miranda Ángel en el ajuste de la columna y ahí con muchísimo gusto les van a atender porque de verdad es un parteaguas. No solamente con el tema de coronavirus, todo el tiempo tenemos la responsabilidad de tener una calidad de vida y darle a nuestro cuerpo, a nuestro sistema inmunológico, calidad de nutrición. Así que muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Tere. Gracias a ti, Janet. Hasta la próxima. Gracias. Pues mire, vámonos a un corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo con más información. Adiós. Gracias.